Bueno, pues aquí estamos con Javi Colomo, una de nuestras estrellas del golf español que además en estos últimos meses pues está jugando de auténtica maravilla. Dentro de nada se va otra vez a Asia pues a seguir haciendo su trabajo, un hombre que tiene mucho nombre en el circuito asiático y que tiene ahora otra nueva oportunidad y un reto importante, que es el de seguir manteniendo la tarjeta y por qué no soñar con su primera victoria asiática. Javi Colomo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno, pues muy bien, ya ha terminado el verano, me imagino que después de unas semanas espectaculares, Javi yo creo que te has encontrado como nunca, ¿no? Sí, ha sido un verano, bueno, increíble, mucho mejor de lo que me esperaba puesto que venía de hacer un primer comienzo de año no muy bueno. Había que hacer un cambio y estoy muy orgulloso de haber producido ese cambio, haber dado con la tecla correcta y bueno, y ha sido muy bonito. Bueno, cuatro primeros puestos en el circuito de Madrid de profesionales, un segundo puesto a falta de un golpe que te hubiera llevado al playoff y quién sabe esa quinta victoria, un top 15 en el tour europeo, yo creo que las cosas vuelven a funcionar, lo has tenido siempre ahí, pero muchas veces lo que tú dices, no hay que sentarse y analizar por qué no se están haciendo las cosas como uno las sabe hacer. Sí, exacto, o sea, llevaba varias semanas al principio de año que no salían las cosas y tuve que parar, tuve que parar porque estaba triste, estaba frustradísimo, no sabía por qué estaba pasando eso, porque estaba realmente entrenando bien, pero claro, la competición es otro cantar. Y bueno, tuve que buscar un poco en el interior de mí a ver qué era lo que me estaba fallando, no era el swing, no era el pad, no era el approach, obviamente mejorable siempre. Entonces, bueno, al final he llegado a conclusiones muy, muy positivas. Y bueno, los resultados han dicho que todo eso estaba bien, que simplemente era el cambio de chip mental lo que ha hecho que los resultados salgan. Ahora te vas a la PQ1 del tour europeo a intentar conseguir tu sueño, que es ser jugador del tour europeo, aunque tú ya tienes mucha experiencia en el circuito del viejo continente. ¿Qué diferente es esto? Luego vendrá ese viaje a Asia para estar casi dos meses, seis semanas consecutivas. ¿Qué diferente es este viaje con estos resultados que vienes? ¿Cómo haces la maleta ahora? De otra manera muy diferente, Javi. La verdad es que sí, porque ya la confianza en uno mismo es mucho más grande. Cuando haga la maleta y coja el avión, la sensación va a ser de que puedo ganar torneos, de que puedo hacer cosas muy grandes y eso, pues anímicamente, obviamente, es muy bueno. Te vas con esas sensaciones. Entonces, fíjate que no iba a jugar las previas del circuito europeo porque no me veía capacitado, pero viendo el verano que he hecho los resultados... ¿Y me apunto ahora mismo? No, sí, fue a última hora. Fue cuando entré en el circuito europeo al torneo de la República Checa y me prometí a mí mismo que si hacía un top 15, pues me iba a apuntar. ¿Te apuntabas? Porque una cosa es sacar la tarjeta, que quizás me veía con ese nivel, pero no me veía quizás con la preparación para mantenerla. Entonces, iba a ser ridículo gastar un dinero y tener una tarjeta y marear un poco la perdición. Entonces, prefiría consolidarme en Asia, que es mi sitio ahora mismo, pero creo que hay que dar ese paso. Es muy importante creer en uno mismo, Javi. Tú has creído siempre, pero ha habido una época, un periodo, que es verdad, que las cosas no te han salido bien, porque la técnica, la forma de jugar, la calidad, pues está ahí, pero es verdad que yo creo que son fases que un jugador de golf, sobre todo un profesional de golf, pues puede pasar, te pueden pasar, y lo hemos visto en jugadores de todo tipo y condición, Sergio García, Rory McIlroy, en fin, a casi todos, ¿no? Es que yo digo que todo en la vida, es confianza en uno mismo para salir a la calle y hacer lo que a ti te gusta, que nosotros tenemos ese privilegio de dedicarnos a lo que nos gusta, pero muchas veces el desconfiar de tus posibilidades te hace sentirte muy pequeño y no dar el máximo de ti. Entonces, primero lo que hay que hacer es saber dónde está el éxito. El éxito, sí, puede ser ganar torneos, que la gente te vaya por la calle dando palmaditas. No, yo creo que el éxito está en superarte a ti mismo, en marcarte unos objetivos reales y conseguirlos, y eso te va haciendo ir creciendo diariamente, y yo creo que ahí está la clave. Javi, ahora mismo vas a Asia con la idea de decir, voy a ganar un torneo. Yo ahora me veo capacitado para ganar torneos, pero bueno, te soy sincero que hay que... Hay que lucharlos mucho. Hay que lucharlos mucho. Hay que matar a 15 o 20. Desde el primer día. Hay que estar al 100%. Es muy complicado ganar, y en el circuito de Madrid incluso es muy complicado, porque hay que hacer vueltas muy bajas un día. Es que tú decías que haciendo y siendo tú capaz, y te has visto capaz, de hacer 5, 6, 7, 8 bajo par en una vuelta, eso es lo que hay que hacer para estar ahí arriba, porque siempre que llegas a la casa club después de tu vuelta va a haber alguien que tenga esos 6 o 7 abajo. Claro, por eso hay que salir a dar todo como si fuera la última jornada, y bueno, esa es la idea. Y cada hoyo como si fuera el último, cada golpe. Javi, hablando un poco del golf más global, mes de septiembre, tú estarás en Asia, llega la Ryder Cup, ¿no? Después de lo de hace dos años en Medina, con Chema Olazabal, con el equipo europeo remontando. ¿Qué sensaciones tienes? ¿Qué te dice el corazón de golfista, además desde dentro? ¿Qué opinas tú de la Ryder? ¿Qué Ryder vamos a ver en Glyn Eagles? Hombre, yo creo que, como siempre, se va a ver una Ryder de mucha calidad. En Europa siempre, como que se juega un poco en casa y el ambiente es casi especial. Bueno, jugamos con esa ventaja de que jugamos en casa y esperemos que el equipo europeo, y encima pues teniendo a españoles como siempre en el equipo, pues que nos llevemos la copa. ¿Ves favorito al equipo europeo por jugar en casa, precisamente, o la ausencia de Tiger Woods en Estados Unidos? ¿Puede ser definitiva? Tiger no ha sido brillante nunca en la Ryder, ¿no? Cierto, nunca ha sido brillante, nunca ha rendido como ha podido rendir en otros torneos. Vamos a ver. Yo creo que tenemos a Rory, tenemos a Keimer, un montón de jugadores que están a tope. Los americanos también, pero bueno, vamos a ver. Echamos unos euritos, entonces, al equipo europeo. ¿Eres tú de apuestas o no? No, la verdad es que no. No tienes tiempo, ¿no? No, tiempo tengo. Pero eso va en cada uno, pero yo prefiero, bueno, invertir el dinero en algo más seguro. Seguro que en algo que... Bueno, pero dos euritos sí echamos para el equipo europeo en la Ryder Cup de Kline. Sí, por qué no. Pues Javi Colomo, una estrella del golf español que está jugando de maravilla, que se va a ir a Asia, que va a pasar seguro en esta PQ1 del Tour Europeo, donde su gran ilusión, su sueño, es sacarse la tarjeta para jugar aquí, en Europa, todas las semanas. Lo está haciendo bien y lo vamos a seguir. Y además, una sorpresa, Javi, porque ya que estás aquí, aprovechamos a partir de ya mismo, en cuanto Javi se vaya a Asia, incluso en la PQ1, bueno, pues nos va a ir contando esas vueltas al mundo que Javi hace por el mundo a través de unos pequeños vídeos, Javi, de un minutito, donde nos vas a contar por dónde estás, qué haces, qué ves, ¿no? Yo creo que es una experiencia chula esa también, ¿no? Claro, yo creo, como he dicho antes, que somos unos afortunados por dedicarnos a esto y viajar a tantos países diferentes, gente que quizás, por desgracia, no podrá ver en su vida y, bueno, vamos a intentar mostrar esa cara diferente, ¿no? No siempre mostrar, pues, bueno, lo que está relacionado con el golf, sino lo que está relacionado con los viajes, con las experiencias o con las anécdotas que nos puedan pasar y yo creo que a la gente le puede gustar mucho. Pues nada, fichado Javi Colomo para el periódico Golfo, os va a contar a través de la página del periódico todo lo que vaya viendo con sus ojos, Javi, mucha suerte y que te vaya muy bien, ¿eh? Dentro de poco volverá a estar aquí, seguro que con buenas noticias. Un saludo, Javi, gracias. Un saludo, gracias. Adiós.